...en defensa de la propiedad y defensa de la Constitución Nacional. Bueno, esta interés más gocea, ¿añe? Entonces, pero... ...con algo caray político, cuédame a mí, yo le hace el micrófono. Daré como a veces me hace la oportunidad, ¿añe? Entonces, bueno, a movidita a su fe, a controlada a su fe. Máximo 15 minutos a permitir a su fe, oñe, ¿eh? Porque ahí puede ponerle, gobernador, esta interés más, es un BUS. Pero ya corta y mitad, güey. Bueno, le quiero entregarle, señor gobernador, el micrófono. Muy bien, muchas gracias. A tu chiste y a intendente, güey, a Ayúyabé, Iguazúpe, y a siempre, es de que la mayor muestra en el Paraguay de integración lo sentimos aquí en Iguazú, en donde paraguayos y japoneses no se diferencian, porque la diferencia mayor siempre se hace con el idioma. A ver, cuando te hicieron, ni me decía, mi amor es lo que fíjate, o no se desplazó de loán, mi amor es lo que sea. A ver, que felicita sea muy bien, integración de sus casas, bueno, no es lo que sea fundamental. A ver, Sing cukanez, comunitario. A ver, con el consejero departamental Víctor Núñez, del Partido Liberal, acá con la señora Lilian Concejala, si bien es cierto, municipal de Ciudad del Este, Entonces, venimos una vez más a manifestar a ustedes nuestro mayor respaldo y apoyo a lo que ustedes hoy están reclamando al Estado, que es el derecho a la propiedad privada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.